Somos la voz de la natividad, la emisora católica del Táchira La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Sean todos bienvenidos, queridos hermanos en Cristo Jesús A la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Casa que hoy está de aniversario Dios un día puso en quienes crearon esta gran obra La Llama de Amor del Espíritu Santo Ya son catorce años Y siguen siendo todos ustedes fieles testigos de ese fuego Que siempre perdurará en cada corazón Que se refugia en esta Casa de Oración Feliz aniversario Que esta capilla continúe desarrollándose Y haciendo la obra del Señor Que su gracia abunde aún más en los próximos años Recordemos, hermanos Lo que esta capilla necesita no es maquinaria nueva O mejor, ni nuevas organizaciones Sino hombres y mujeres a quienes el Espíritu Santo pueda usar Hombres y mujeres de oración Que cada día se avive el fuego en todos y cada uno de nosotros Y de los que vienen a orar Que seamos un templo fundamentado, Señor En tu palabra Agradecemos al Dios de Israel Y a nuestra Santísima Virgen María de Jerusalén Por este nuevo aniversario Como iglesia, como ese lugar Al que vienen tus hijos en busca de tu rostro Gracias por tu gracia y amor en nuestros corazones Y por darnos una vida conforme a tu voluntad Y gracias por cada sacerdote Que preside cada Eucaristía en este lugar santo De pie, recibimos al presbítero Joel Javier Escarante Quien preside la Santa Eucaristía Y al presbítero Jean Carlos Lleves Concelebrante Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales de Jerusalén Jerusalén está fundada Como ciudad Bien compacta Allá Suben las tribus Las tribus Del Señor De alegría Cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales de Jerusalén Nos ponemos en la presencia del Señor Hoy con esta iglesia llena de fieles Para dar gracias por la historia de esta casa de oración Hace 14 años este proyecto bonito Que salió de varios católicos Con sacerdotes como el padre Stephen Monseñor Raúl Méndez Moncada Que se animaron y creyeron en este proyecto Para que el pueblo de Dios tuviera Una casa de oración dedicada a María de Jerusalén Unido a la emisora Radio Natividad Por eso hoy desde todos los rincones del Táchira Tengamos una oración para Radio Natividad Que el Señor nos haga invisibles a la maldad de los hombres Y que siempre nos saque victoriosos de las dificultades Y que esta casa de oración sea ese sagrario viviente Donde todos nosotros hacemos vida en Cristo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes Queridos hermanos le pedimos perdón al Señor De nuestros pecados y de los pecados de la humanidad Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros pecadores Perdona nuestros errores Ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, derrama tu gloria, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor, que te has dignado de mí, si hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, y haz que cuantos creemos en Cristo, obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Atentos a la palabra de Dios. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Den muerte, pues, a todo lo malo que hay en ustedes, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. Esto es lo que atrae el castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedece. Todo esto lo hacían también ustedes en su vida anterior. Pero ahora, dejen a un lado todas estas cosas, la ira, el rencor, la maldad, las blasfemias y las palabras obscenas. No sigan engañándose unos a otros. Despójense del modo de actuar del viejo yo y revístanse del nuevo yo, el que se va renovando conforme va adquiriendo el conocimiento de Dios que lo creó a su propia imagen. En este orden nuevo, ya no hay distinción entre judíos y no judíos, israelitas y paganos, bárbaros y extranjeros, esclavos y libres, sino que Cristo es todo en todos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es bueno con todos. Todos. El Señor es bueno con todos. Un día tras otro bendiciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarlo. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. El Señor es bueno con todos. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. El Señor es bueno con todos. 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 hacés sencillo, Señor. En tus manos me dejaré. Aleluya, 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 aleluya. Porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alegrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Pueden sentarse. Hemos venido hoy a darle gracias a Dios por este regalo que nos hizo hace catorce años. Un rinconcito en medio de la ciudad para ver el cielo. Y por eso en este Salmo 144, esta frase al final, pues, tiene que ver con este regalo. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio por todas las generaciones. En el mundo hemos visto etapas de la historia muy terribles. Hombres muy poderosos, como Hitler, que llevaron a la muerte a tantísimas personas. Pero el reino de Dios sigue adelante. La obra de Dios sigue adelante. Por eso nosotros, los católicos, bautizados y confirmados, tenemos que tomar en conciencia que somos ciudadanos de ese reino que dura para siempre. Desde niño, en Venezuela, yo he visto las campañas políticas, cuando existía lo de los adecos, los copellanos, el MAS, luego el PESU. Y siempre la gente se tiene que identificar con un partido para lograr un cargo. Los maestros, cuando ganaban los adecos, votaban a los maestros adecos y contrataban a los maestros copellanos. Eso ha sido a lo largo de toda la historia. Y la política siempre va a regir los destinos de un país. Pero el reino de Dios no lo rigen los políticos. El reino de Dios es el Espíritu Santo, quien va dirigiendo a la iglesia para que Cristo, que es el rey de la historia, reine para siempre. Pero nosotros, los cristianos, tenemos que ser el ejército de Jesús. Tenemos que ser, como enseña la confirmación, soldados de Cristo. Y un soldado de Cristo es un testigo valeroso del reino de los cielos. Pero ahora hay una cobardía entre los cristianos y yo ya no puedo hablar, porque entonces si yo hablo, mi hija sale con esas ideologías de género y me calla, porque es que ahora no se puede opinar, porque es que ahora yo no le puedo decir esto a una sobrina, porque es que ahora tengo que dejarme callado cuando están hablando a favor del aborto, porque es que ahora tengo que quedarme callado cuando están hablando de la eutanasia, ahora hay gente que está a favor de la pedofilia y yo no puedo opinar. ¡No! Un cristiano debe ser valiente. Y por eso somos comunidad, para que el reino de Dios sea visible. Ese reino de Dios que dura para siempre debe ser visible. Y eso es lo que es esta casa de oración, un lugar visible del reino de Dios. Los curas viejos, los curas de otras épocas. En estos días que andaba yo por Bogotá, veía esas iglesias del centro de la ciudad, que son del siglo XVI y del siglo XVII. Y caramba, yo me quedaba loco de ver todas esas decoraciones que hacía la gente en esa época en los templos. Y bueno, los más modernos, cuando estuve en Medellín, que fui a San Pedro de los Milagros, ¡guau! Cada adorno en la estructura, todo para hacer visible el reino de Dios. Cuando uno ve el Vaticano y que mucha gente lo critica, porque dicen, ¡ay, los tesoros del Vaticano! ¡Ah! Vendemos los tesoros del Vaticano y siguen habiendo los pobres. Esa fue la reacción de Judas cuando le fueron a echar el perfume al Señor. El Señor tenía un regalo, un perfume de nardo que costaba mucho dinero. ¡Mucho dinero! Nosotros lo que nos echamos es agua de colonia, es cara, porque ahora todos en dólares, pero aquello era nardo puro. Nardo puro. Y llega Judas, ¡no! No lo gasten, déjanlo para venderlo y agarrar eso para los pobres. Él pensaba como ladrón y así son los que piensan mal de la iglesia, piensan como ladrones, porque cada ladrón juzga a su condición. Pero las veces que uno está en el Vaticano es ver el cielo. Ahorita hay una congregación nueva que se llama los caballeros de la Virgen, en los heraldos del Evangelio. Y como el turismo mío es ese, cuando yo estoy de vacaciones, agarro espaciosito. ¡Uy! Vi esa iglesia por allá, más allá de Cajicá. No me acuerdo el nombre, dónde está. En un potrero por allá, pero ¡uy! Cuando uno entra a esa iglesia, Virgen Santísima, ¡qué belleza! Es algo así de colores. Se ve el cielo, se experimenta el cielo. ¡Ay! Pero cuando uno ve que están construyendo unos galpones de pollos para meter un sagrario, a mí me da dolor. A mí me da dolor, porque Cristo nos hizo como ciudadanos de su reino. Somos hermosos, somos preciosos, somos una maravilla, nos cortamos y de una vez cicatriza. O sea, somos una cosa perfecta. A mí me da tristeza porque hay mucha gente que se ve choneta cuando se comparan con los otros. Y entonces empiezan a sufrir porque no tienen la nariz como la tiene el Padre Joel. Yo nunca me he operado la nariz, la gente piensa que yo me operé la nariz, pero la gente dice que la nariz mía es bonita. Entonces miran la nariz mía y ellos miran la de ellos. No, porque Dios nos dio todo de acuerdo a la raza. Los cejones son cejones porque esa es la raza de por allá, del Oriente Medio, para que el sudor no le caiga a los ojos. La raza criolla venezolana son los que están allá, los pemones. Los pemones son raza criolla. Los guayú son más sobre todo de la zona de Colombia y eso, pero están en la parte de Venezuela. Ellos tienen su propio país, pero cada uno tiene sus características. De acuerdo a la raza, los que somos velludos es porque venimos por allá, del norte del mundo, donde hay tanto frío, allá de esas zonas de Irlanda y toda esa parte, cada quien tiene unas características, pero nadie es feo. No, somos ciudadanos de un reino hermoso, donde hay tres valores de ese reino que son la bondad, la verdad y la belleza. Y por eso una casa de Dios debe movernos a la bondad, debe encontrarnos con la verdad a través de la belleza, de la belleza. Porque eso es hacer visible el reino de Dios. Pero yo no puedo hacer visible el reino de Dios nada más teniendo unos templos hermosos. También tengo que ser un buen ciudadano del reino de Dios. Un buen ciudadano del reino de Dios, como lo dice la primera lectura hermosa, esa primera lectura de San Pablo a los Colosenses. Dice que pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué es poner el corazón en los bienes de la tierra? Ahora, aferrarnos, aferrarnos al poder en primer lugar, aferrarnos a los bienes, aferrarnos a que yo no me quiero volver viejo. Ay, no, 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 la gente sí es boba. Unos queriendo vivir y otros queriéndose morir. Dígame, a mí me da vergüenza con toda esa gente que murió en la pandemia. Ellos querían vivir. Yo estuve a punto de irme, pero bueno, el Papa Dios me dejó aquí otro rato porque no había cupo para mí. Esa semana me murieron tres obispos, no me morí yo. Bueno, pero había cupo era para obispos en esos días. Mucha gente que se murió y que uno encuentre, por ejemplo, ahorita una quinceañera, y entonces uno le pregunta, ¿cómo está? Y la quinceañera responde con reproche feo, amargada y triste. Uy, lo que es tener quince años es una edad tan bonita. En cambio va por allá, uno le pregunta a una viejita de noventa años, ¿cómo está mi viejita? Contenta, padre, contenta. Y algunos católicos, que yo digo, esos que responden así no tienen fe. Esos que responden así no tienen fe. ¿Cómo está, señor? Regular pa'l tiempo. Ay, Dios mío santo. Ya con que uno se levante en la mañana y pueda respirar, y pueda mirar, y pueda escuchar, y pueda oír, y pueda oler, ya uno es para estar feliz. Entonces, un ciudadano del reino del cielo no puede ser amargado. Un ciudadano del reino del cielo no puede ser tóxico. Me perdonan la expresión, pero no hay otra, porque mismo Cristo la diría. Esas viejas chismosas que a veces hay en las parroquias, esos son unas infelices. Y también hay viejos chismosos. No, uno no puede arruinarle la vida a nadie. Entonces, yo no soy ciudadano del reino de Dios, sino ciudadano del enemigo de Dios. Del enemigo de Dios. Porque, ¿qué es ser ciudadano del reino de Dios? Que el otro sea feliz a mi lado. Que el otro se sienta con la ternura de Dios al lado. El domingo, el evangelio era muy hermoso. El evangelio nos mostraba tres oportunidades que tenemos para cambiar, pero no para hundir al hermano, sino para levantar al hermano. Eso es un ciudadano del reino de Dios. Fíjense que la palabra policía, político significa en griego, el que se preocupa por la ciudad. Bueno, por eso se quedó en las teorías nada más, ¿no? Policía significa el que cuida la polis, el que cuida la ciudad. Pues un cristiano es el que levanta al hermano con amor. Cuando yo era niño, vi la película que hicieron de la Madre María de San José. Esa la hizo Benevisión, creo. Así cuando hicieron la de José Gregorio también. Pero en la comunidad donde estaba la Madre María de San José, en el hospital ya consagradas, había una, la superiora, era amargada y mala. Entonces, yo ni de niño, ocho o nueve años, que iba a saber yo que era la sífilis. Entonces, yo lo que veía era que el enfermo tenía unas llagas enormes. Y la señora esa, que era también religiosa, consagrada, decía, bien hecho, y le restregaba las heridas. ¡Que le duela bastante! ¡Que le duela bastante! Porque usted es un sinvergüenza, un vagabundo, por andar con mujeres para arriba y para abajo. ¡Que le duela bastante! No, eso no lo puede hacer un cristiano. Un cristiano tiene que levantar, sanar al otro, no hundir al otro. Pues hoy esta palabra nos lleva entonces a vivir el reino de los cielos entre nosotros. Y esta capilla y esta emisora son propiedad del reino de los cielos. Son obra del reino de los cielos. Y nosotros, como les digo, tenemos que ser valientes, de amar, de defender, de apoyar, de cuidar todo lo que es del reino de los cielos. Uno ve a un niño en una parroquia destrozando una banca. En Puente Real las bancas tenían como un rodillito que se movía. A veces habían pedustes pelados dándole y rompiendo la banca y la mamá no les decía nada, la mamá no les decía nada. A veces está el Santísimo expuesto y allá están repartiendo arroz con pollo porque había un novenario y nadie les dice nada. Hay tantas cosas que tenemos nosotros que cuidar de la iglesia. El cuidado de la iglesia. Ahorita yo estoy echando el piso en Monterrey. Me ha costado un riñón y parte del hígado. Pero imagínense que ese piso que nos ha costado tanto y que está quedando tan hermoso porque es una catequesis. Yo estaba por Bogotá y el otro día andaba por Medellín pero yo molestando a los graniteros. Me van a hacer esto, me van a hacer aquello, me ponen aquello aquí. Se mandó a hacer el nombre de Dios en hebreo, el nombre de Jesús en hebreo. Muchas cosas bonitas que van a estar en ese piso. Imagínense que venga alguien y me lo rayo o me lo estortille. Uno tiene que cuidar el reino de Dios desde esa perspectiva. Entonces los templos y también nosotros que somos templos del Espíritu Santo, ciudadanos de ese reino. Pues pidámosle al Señor que esta obra tan hermosa de Radio Natividad y de la Casa de Oración, como lo dice el Salmo que hemos escuchado, el Salmo 144, duren para siempre, duren para siempre. Tu reino, Señor, es para siempre. Pero el enemigo no quiere que las cosas duren para siempre. Por eso los ciudadanos del reino de los cielos, ¿qué dijo Jesús? Sean mansos como palomas y astutos como serpientes. No podemos ser unos bobos cuando nosotros vemos que se amenazan las cosas de Dios. No, tenemos que estar despiertos y valientes y como un ejército estar alerta y buscar la manera más cristiana de resolver las situaciones difíciles que se le presenten al reino de Dios en la tierra. Ponemos de pie. Elevemos nuestras plegarias a Dios nuestro Padre. Señor, hoy estamos de fiesta. Primero por celebrar el Santísimo Nombre de la Virgen María y también porque tu Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, cumple 14 años de tener sus puertas abiertas para acoger a todos los hermanos que han venido y desear seguir viniendo a rendirte honor, gloria, alabanza y también a pedirte, Señor, a suplicarte por alguna necesidad. Gracias, Señor, porque tus ojos están abiertos día y noche sobre esta casa de oración. Gracias, Señor, porque aquí habita tu santo nombre. Aumentanos la fe, Señor, y sigue escuchándonos y atendiendo nuestras plegarias. Roguemos al Señor. También te bendecimos, Señor, por todas las eucaristías que se han celebrado en este lugar santo por esta que se está celebrando hoy. Bendito seas por los rosarios, por las oraciones que se han rezado desde aquí y que han llegado y seguirán llegando al mundo entero. Que todo hermano, dondequiera que se encuentre, crea y comprenda que tiene un Padre, un Dios santo y poderoso a quien desde esta casa de oración, Virgen María de Jerusalén, le rendimos todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y desde este lugar santo, Señor, bendice a nuestro Obispo Mario, a su Obispo Auxiliar Juan Alberto, a todos los sacerdotes, al Padre Joel, al Padre Giancarlos, a todas las religiosas, a todas las familias, a los abuelos, a los jóvenes, a los niños. Y también, de manera especial, bendice la familia Acero Alvarado, quienes con tanto amor y respeto, mantienen desde hace 14 años esta santa casa de oración, Virgen María de Jerusalén. Escúchale sus oraciones a ellos también. Atiéndelos, Señor, y concédeles lo que te piden según tu divina voluntad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y gracias, Señor, por cada hermano que con humildad y gran disposición ha servido y sirve en este lugar santo. Únenos en este día. Únenos a los que están lejos. Únenos a los de cerca. Que todos continuemos sirviendo con alegría y confianza, sabiendo que toda la gloria, que toda la honra, que todo el poder van para ti, Dios santo y poderoso de Israel. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre celestial, nosotros creemos que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que lo sabes todo, que lo puedes todo. Por eso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, desde esta tu casa de oración, Virgen María de Jerusalén, te pedimos, regálale a cada hermano, a cada hermana, aquello que te pide desde el fondo de su corazón. Regálale una provisión abundante de paz, de comprensión, de misericordia. Y también provee, Señor, aquellos bienes materiales que se necesitan en las familias para alimentar y sostener a los hijos. Señor, en este grandioso día, te pedimos que le concedas a cara de mano, a nosotros, Señor, a aquello que te pedimos desde hace mucho tiempo, y que sea según tu voluntad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por los que hicieron parte de esta historia y ya murieron. El padre Stephen Hartney, monseñor Raúl Méndez Moncada. Pedimos también por las almas de Joel Escalante Rosales, Rosalina Rosales Pérez, Fruilán Escalante Castro, Teófila Borrero de Buitrago, Elsa Margarita Escalante, el hermano Carmelita Fray Néstor Rivera, Walter Alexander Vega, Jesús Enrique Buenaño, Blanca Aguirre y todas las almas del purgatorio. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por los esposos Goretti y José Antonio, que cumplen 31 años de casado, por los 17 años de María de Los Ángeles Rosales, por la salud de Norberto Tito Silva. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Atiende, Padre, nuestras súplicas, Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Díganle al Señor, Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, protege, bendice a Radio Natividad. Señor, protege, bendice a Radio Natividad. Presentamos el pan y el vino, y cada uno también se ofrece como una ofrenda agradable al Señor. En torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno. Sus miradas se posan en él, que resplandeciente está como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo, oh, mande este pan. Es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión. Oren, hermanos, para que este pan y este vino, unido a la vida de ustedes, le sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte por estas ofrendas, y unirnos fielmente a ti por la participación en esta Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo tu Hijo amado. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Osana, 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 los ángeles cantan. Osana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene, en el nombre del Señor. Bendito es Cristo que viene, en el nombre del Señor. Osana, 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 los ángeles cantan. Osana, 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 cantemos a Dios. Viene ahora el momento más santo de la misa, la consagración. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Pero aumenta mi fe, la fe de mi familia, la fe de mis vecinos, la fe de mi país. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir, nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Seamos en el cual te proclamamos en tu resurrección, Rey, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, su Obispo auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, Stephen, Raúl, Néstor, Walter, Jesús, Blanca, y de todos los que han muerto, en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, cuantos se vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. El Viernes Santo en la cruz, Jesús dio la vida por nosotros. Cada misa es ese Viernes Santo. Él ofrece su cuerpo y su sangre por toda la humanidad. Por eso este es el amén más importante de la misa. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecido con Papá Dios, el domingo de arriba, de más arriba dice la palabra, porque mis planes no son vuestros planes. Los planes de mucha gente es hacer grandes edificios, hacer grandes hoteles, pero no hacer la obra de Dios. El plan de Dios es mostrar su reino a través de la verdad, la bondad y la belleza. Y eso es lo que es esta casa que el Padre Dios inspiró a través de su Espíritu Santo para que fuera un trono de su Hijo Cristo y viniéramos a orar aquí. Por eso agradecidos, digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, de ser un antitestimonio del reino de Dios. Y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación y enfermedad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia. Y conforme a tus palabras, concédenos a todos la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En casa también intercambian un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te impieda. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te impieda. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Mírenle, aquí está nuestro médico y nuestra medicina, el Cordero de Dios, que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes convidados a esta acción de gracias. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar apasionada. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna. Gustad y ved que bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras los padres comulgan, recen por ellos y por todos los sacerdotes católicos. Un amor que siempre está a tu lado y que no te exige nunca nada. Ese es el amor de mi Dios. Ese es el amor de mi Dios. Un amor que sufre cuando sufre. Un amor que ríe cuando ríe. Ese es el amor de mi Dios. Ese es el amor de mi Dios Un amor que va de puerta en puerta Que bajo sonrisas se te espera Un amor que siempre está esperando Sin importar quién eres ni hasta cuándo Un amor que va de puerta en puerta Que bajo sonrisas se te espera Un amor que siempre está esperando Sin importar quién eres ni hasta cuándo Un amor que vive en el silencio Un amor tan sabe como el viento Ese es el amor de mi Dios Ese es el amor de mi Dios Un amor que va de puerta en puerta Que bajo sonrisas se te espera Un amor que siempre está esperando Sin importar quién eres ni hasta cuándo Un amor que va de puerta en puerta Un amor que siempre está esperando Un amor que siempre está esperando Un amor que siempre está esperando Sin importar quién eres ni hasta cuándo Sin importar quién eres ni hasta cuándo Allí sentados en silencio Le damos gracias a Dios por la vida La familia Los amigos Los que nos hacen el bien También los que nos hacen sufrir y llorar O hablan mal nuestro Y por la santa misa Que nos sana Nos salva Y nos transforma Sin darnos cuenta En silencio Demos gracias La fiesta de hoy Debe llevarnos a tenerle un gran cariño A Radio Natividad Y a esta casa de oración Que vengamos a darle calor A este lugar tan bello Que Dios puso en medio de la ciudad Un rinconcito del cielo Como cada iglesia Donde hay un sagrario Por eso Que todos tengamos un sentido de pertenencia Con esta casa de oración Y con Radio Natividad Que apoyemos Que ayudemos Y que oremos mucho Por esta obra de Dios Nos ponemos de pie Y decimos todos Gracias Señor Gracias 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 San José Gracias Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oremos Tú que nos has instruido Con tu palabra Y alimentado con tu Eucaristía Concédenos Señor Aprovechar estos dones Para que vivamos aquí Unidos a tu Hijo Y podamos después Participar de su vida inmortal Por Jesucristo Por Jesucristo nuestro Señor Dada la bendición Le cantaremos el cumpleaños Invitamos a la hermana Fanny Para que sostenga el sirio Para cantarle el cumpleaños A la casa de oración El Señor quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Los bendiga Acompaña y proteja siempre Desde sus casas Envíenle la bendición A Radio Natividad Y a los sacerdotes Amén Le cantamos el cumpleaños A esta casa de oración Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Casa de oración Virgen María de Jerusalén Cumpleaños Y el aplauso A esta casa de oración Donde Cristo reina Que Cristo reine para siempre Podemos irnos en paz Y que el reino de Dios Dura para siempre Y que esta casa de oración Dure para siempre Les invitamos a todos ustedes Y gracias también Que algunos Vinieron a traer Algunos detallitos Tenemos un Gracias Señor Porque quisiste Celebrar tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la casa de oración Virgen María De Jerusalén De la Santa Eucaristía De la Santa Eucaristía De la Santa Eucaristía Gracias.